Tengo una carreta Luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes viejo, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a lletar ¡Arre bueyes flojos! Ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Ya mis bueyes flacos no quieren jalar No tengo pastura ni con qué comprar A meses tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes viejo, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a lletar ¡Arre bueyes flojos! Ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Te llevaré en mi carretón viejita Te llevaré en mi carretón, mi cielo Que si no fuera porque estás chochita Yo te llevaré en algo por el suelo Es una lata con esta Enriqueta Cuando la llevo rumbo a la ciudad Ándale vieja, sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar No, 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 no te desesperes, espere Ni, 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 ni te precipites, pites Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Los dos botamos como una pelota Encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja Porque los bueyes no quieren jalar Y luego, luego agarra la carrocha Y vuelta bueyes empieza a gritar No, 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 no te desesperes, pites Ni, 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 ni te precipites, pites Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Ya no tengo carretón Ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey Y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó Por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta Que le dijo a mi Enriqueta Que era yo su adoración Porque ya después de que la fiesta Me robaron la carreta Y también el carretón Ya no tengo carretón Ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey Y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó Por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta Que le dijo a mi Enriqueta Que era yo su adoración Porque ya después de que la fiesta Me robaron la carreta Y también el carretón Ahora ya no escucharé No te enojes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes Ay, pues sin nada me quedé Ni, 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 ni te precipites Guepa, 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 guepa ¡Gracias!